Una explosión de besos en todo alrededor Con grafitis que dicen lo que siento Solo el eco de la campana yo escucharé Por favor no olvides que poder es querer Canta más y más y más, libera la tensión Canta con mucha pasión desde tu corazón Vuela al rastro el cielo y llame lleno a tus heras Y un giro de tu alma enteras Lo último que yo quiero es recordar Porque como te amé nunca te van a amar El recordar, llorar, no quiero ya Hacerlo nunca más, porque es lo que pido hoy ¡Adiós, gracias, gracias! Cuando sienta ganas de llorar, haré un rayón Al cual de nuevo te vino con corazón Cuando estoy con todo el mundo Alegría y dolor Suena en mi infinita reverberación Vuela junto, junto, junto Amigo es que no ves Que la vida corta es No es la segunda vez Mante al ritmo con poder No lo podrás ver Se asociarás nuestra sala Porque juré en vano nada a prometer Y continuar sin importar el que dirás La niña quien tenga tranquilidad Se ha quedado atrás Puede en la ciudad En esto ya se grabó Si mi tiento se acabará aún Se bien que alguien oirá mi voz No pueden desperdiciarse así Tan soles tan espléndidas Como esta canción ¡Adiós, gracias, gracias, gracias! Adiós Si mi tiento se acabará aún Com Dortlo Más intensos por un futuro mejor Diga lo que diga de que el destino nos unió Si no quieres cambiar de lugar No gracias, a ti juré volver a amarte con visión Y con merced, me quedé de paso a paso Adiós, cambia excesión, pañate ya El viento se llenó, es mi posición ¡Buenos días!